Bueno, chavales, ayer estuve jugando al fútbol una hora, porque tenemos una liguilla ahí y tal, y no me cambié todo el partido, y digo, guau, qué guay, macho, soy literalmente en gol o cante, no me canso. He llegado a mi casa, bueno, llegué a mi casa ayer y estaba, pero destruido, defenestrado, estaba hecho polvo. Y claro, hoy me he levantado y he dicho, madre mía, señor mío, que estás en los cielos. Vengo hasta con el pijama, el pijama aquí del Call of Duty, o sea, vengo hasta con esto, porque es que estoy en la mierda, o sea, me duele. Desde aquí hasta el pie derecho, es increíble el dolor que tengo ahora mismo, o sea, es una sensación de fiebre, pero sin tener fiebre. Encima me estoy cagando encima todo el día, bueno, fatal, chicos, no hagáis deporte, en serio, que no hagáis deporte. Si yo no hubiese hecho deporte, estaría como una rosa. Ahora, hago deporte y estoy que me quiero, yo qué sé, tío. Bueno, el vídeo de hoy, ¿sobre qué va? Pues va sobre, básicamente, el resumen de Fuchames, pero vamos a mostrar a ese Neymar Jr. Que ha salido nuevo. Ya sabéis que salió esa carta flashback del Neymar del Santos y que, pues, evidentemente, me lo hice. Imagínate no hacerte un Neymar, o sea, hay que ser cara alfombra para no hacerse... o sea, ¿cómo no te vas a hacer un Neymar? Claro, tuvimos que adaptar un poco el equipo, ya sabéis que hice un vídeo haciendo un equipo con City, pero había que probar a Neymar, era obligatorio. O sea, imagina no probar a Neymar. No, 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 o sea, esto no puede ser. Aquí tenemos la carta de Neymar, 17 partidos hemos jugado con él, porque, bueno, me quedaban 17 partidos el domingo, lo cual, en fin, me los acabé, cuidado. 5 de skills, 4 de pierna mala, he de decir que la pierna mala se nota. O sea, para mi gusto la pierna mala se nota, no es una locura, pero me ha fallado varias que digo, esto en Neymar normal no lo falla. A ver, corre bastante, se mueve guay, aunque la conexión no deja disfrutarlo muchas veces, porque, en fin, es lamentable como va, pero bueno. El pase sí que notas que, entre las 4 pierna mala y tal, como le digo con la izquierda, los tirangulazos son un poco... no me convence mucho, no me convence mucho. A ver, yo, antes de que veáis el vídeo, yo creo que es una carta que hay que hacerse, primero porque es Neymar, y segundo, pues porque está bastante bien, o sea, es baratilla, creo que sale por unas 250.000 monedas y tal. Y nada, yo lo usaría en banda. O sea, yo lo he puesto de delantero, pero creo que en banda es donde más va a rendir, porque delantero me da la sensación de que le falta algo, tío. Finalización 85, pero me da la sensación de que hay ocasiones que fallo. O sea, en el vídeo vais a ver, evidentemente, goles, pero me da la sensación de que... ¡Ah! Como que le falta ahí presencia, y eso con el Neymar normal no me pasa. Así que, bueno, ahora preguntaréis, si tengo el Neymar normal intrafarible, ¿me haría este? Sí, yo me lo hago, porque la carta está brutal y lo puedes usar en banda. Si tienes el Neymar if, ¿te lo haces? No, el Neymar if ya... No, no, eso no. Así que, dicho esto, vamos a ver SF Champions con Neymar. ¿Merece la pena Neymar? Lo veremos. Para mi gusto, sí. Por cierto, ¿y os creéis que ayer me hice daño en la rodilla follando, tú? Estoy tal y de repente noto... Me hizo un daño y me dolió la rodilla hoy, ¿eh? Hasta que he calentado un poco, me dolía la rodilla, que flipas, tío. Eh... O sea, como que me sonó un crujido ahí. Estoy todo viejo, macho. No sé. No sé. Así que tenemos a Neymar. Caminante. Verde. Oye. Es que, obviamente, ¿cómo no te vas a hacer esta carta? ¿Cómo no te vas a hacer un Neymar? O sea, es que si estás viendo esto y no te has hecho a Neymar, ¿qué haces? O sea, tu afición por el fútbol, ¿dónde está? O sea, es que no... Pero mirad que carisma Neymar. ¡Ole! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es buenísimo! ¡Neymar! ¡Neymar! Precisamente, Modric tú, ¿quién eres? ¿Tú crees que Zidane ha sido mejor que Modric en su carrera? Sí, pero... O Modric, ¿eh? Bueno, Neymar, ¿qué haces? ¡Qué hace Neymar, qué hace Neymar, qué hace Neymar, qué hace Neymar! ¿Qué hace? Alberto, gracias por esos dos meses de Prime, amigo. Alberto, Isla 9. Ya sabes que si no quieres que te salgan anuncios, Alberto, tú tienes que suscribirte. Pero Alberto y cualquiera. Luego, en los derbys eran las Merreir, siempre. A ver, sí. No ganaba ni harto de vino. Y ahora hago su geral, tío. Este año no especialmente, pero, bueno, que están ahí. ¡Neymar, yo no tengo a Silco, ¿cómo le pido? Es mejor el Neymar oro. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el Neymar oro intransferible. No me lo hago, vaya estafa. Va con el boost, ¿eh? De carta nueva, ¿eh? ¿Eh? Va con el boost de carta nueva. Dos semanas este Neymar es peor que... Yo qué sé. Que Sterling oro. Y hago... Un zambombazo. Y hacen el palo. Que no ha sido gol, pero como si no fuera. Ah, vale. Flipas, ¿eh? Y luego Chile va contra los balones y se cae. ¡Neymar Jr. ahora sí, tú vas... Es que si no tiro en verde me siento mal. Pero es que con esta conexión es lo que tengo, que va como el culo. Cosmex. ¡Vaya padreo! ¿Qué es esto? Y ya te han clavado 40 pavos. Y pusiera décima... Nada. Neymar Jr. Ya, eso sí, joven. Eso sí. ¡Ole! Igual sí que se nota Neymar este. Vamos, he tenido que tirar en verde después de cuatro intentos. Rotísimo. Neymar Jr. ¡Neymar Jr. no va a decir! Trata que me quieres seguir padrando, Neymar. ¡Mama! ¡Mama! Es que le estoy cogiendo el gusto. Le estoy cogiendo el gusto, ¿eh? No, hombre, hoy... Nada, pero yo qué sé. Tampoco teníamos nada mejor que hacer. ¡Neymar, Junid, Basile! Dice, ese Ney no está brillando. ¿Qué infusión? Mamando, es que al final... ¡Neymar, Junid, Basile! ¡Mamando! A mí, probablemente, Judo y Paddle. Y el Judo igual, es un tostónaco. Ya, bueno, pero yo qué sé. Igual que Taekwondo, cuando hay un... El de las Olimpiadas este español... ¡Hul, lo animan en rojo! ¿Qué coñazo? Yo no entiendo. Te dan una patadina, sube y luego te hacen una mierda y sube el punto. Perdóneme, Padre. No, no, no. ¿Iba a desearle algo muy malo? ¿Iba a desearle algo muy malo? Pero padre. ¡Ney! ¡Grande, Neymar! Me pone que tengo que esperar no sé qué para ayudarte a pagar el alquiler. Sí, sí, no. No, sí, alquiler no es, sí. Pero demolido, man. Demolido. Gracias a Aran, eh, por ese prime. Neymar padelándome. Bueno. ¿Qué tal de Gea? Me flipa. Deja. Mirad, Neymar. 95 de ritmo. Neymar. ¡Vaya hostia, tú! ¡Vaya hostia, tú! ¡Grande parte, bragas! Sí, en Torrejones también. Pero es que Torrejones tienen las mismas. Es que Torrejones tienen media hora de mi... De mi zona de vida, tío. De mi... ¿Cómo lo digo, tío? De mi... Pues eso. Donde viven mis padres, donde viven mis colegas, donde vive todo el mundo, macho. Bueno, amigos. Recompensas de Mifu Champions. Vamos a ver si me sale un Pedri. Vamos a ver si me sale un... No sé qué hay, la verdad. No sé qué hay. Sinceramente. Es verdad, Miguel. Ya, pero Miguel, imagínate que cambia de equipo. Hijo de puta. Hijo de puta. Eres un hijo. La verdad es que no hicieron nada el otro día. ¿No tiramos? Casi. Didak. Gracias por esos 21 meses. Dos años. Dice casi dos años. Ya no lo llego a entender con esa cabeza. Didak. De verdad. Agáchate y come el nabo, tío. No lo entiendo. Gracias, tío. 21 pedazos de meses que lleva Didak. Oye, Manuel Neuer, tú. Bueno. ¿Sabes qué es lo peor, tío? Lo peor es que los Asuna sin hacer nada. ¡Nada! 3-0. Pero nada en todo el partido. Joder, macho. Es que mismo es un asco. O sea, en Teca... O sea, es que quitó a Trejo. O sea, no metió a Trejo titular, pero metió a en Teca para darle descanso y tal. Da un Sida. ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Otra vez Sergio Reina. ¡Uh! 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 En Teca es horrible. Es lamentable. Ya, ya, lo oye. Que no, que no. Que el rayo da un bajón físico y ya está. O sea, el rayo pega un bajón físico y... Y nos vamos a salvar porque hemos hecho una vuelta primera increíble. Pero no sé qué pasó, pero bueno. ¡Hala! ¡Hala! Lo estaba pensando, Dani. Lo estaba pensando. Yo digo, capaz presa de que... 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 Bueno, el sobre de jugadores únicos. Chicos. Bueno, Turco. ¡Enesunal! Que no llegaba. Que no llegaba. Rango 3 era 17-3. ¿17-3 es otro rango? ¿En qué quedamos, tío? Adama te ha callado la boca. Sí. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. El sí ya estaba en el Girona, sí. Y estaba en el Alavés. Y la ha fichado presa del Alavés. Más malo. Pero ¿qué ha dicho Trejo? ¿Qué ha dicho Trejo? No, Oscar, no. ¿Qué ha dicho Trejo? No sé qué ha dicho Trejo. Yo soy de Gerona. No sé qué ha dicho Trejo, eh. No lo sé. No me he enterado. A Dama Garrinche no es. ¿Por qué no podéis echar a presa? Pues porque es suyo el club y... Como no lo compré otro. Ha dicho que hay que hacer autocrítica. Trejo, padre, pero en junio presa se lo carga. Mira, Instagram. Trejo, tío, jugando. O sea, es... Para mí es la máxima leyenda del club. Ahora mismo. Gana. Gran sobre, eh. Muchas gracias, eh. Que vaya mirando el club. Trejo está haciendo la mudanza. Vaya padreo, tío. Vaya padreo. Y hasta aquí el vídeo, amigos. Pues como veis, la recompensa. Pues tampoco es que salga nada. Tampoco hay nada en rojo sin más. Y este Neymar, carrileando un poquito. Es verdad que le critiqué en su momento ayer. Dije, no, es que este Neymar, tal. Pero, joder. Está muy bien. O sea, es una carta que está muy guay. La única pega que pongo es que EA Sports, por Dios. Pon a los jugadores la carta. O sea, vamos a ver. Si este Neymar tiene cresta, ponle la cresta en game. ¿Por qué no le ponen la cresta en game? Joder, tampoco cuesta tanto. Y está guapísimo, ¿no? Pero bueno. Han decidido hacerlo así. Así que nada. Neymar, junte tu nascimento. Obligatorio hacérselo. Que te lo ha... No, es que tengo... Que te lo hagas. Que te lo hagas. Nada más, amigos. Deja tu like. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.